Esta semana el Consejo Supremo Electoral publicó en la Gaceta la lista de candidatos inscritos para las elecciones municipales del 5 de noviembre, con lo cual finalmente salió a luz la lista secreta de los candidatos del FSLN. Un análisis de datos de los alcaldes y vicealcaldes electos en las últimas cuatro elecciones realizadas por Confidencial revela que 111 de los 153 candidatos del FSLN ya ocuparon en el pasado cargos de alcaldes, mientras que 53 vicealcaldes también repiten en las fórmulas electorales. O sea que el 83% de los candidatos del FSLN van por la reelección para obtener un segundo, un tercero y hasta un cuarto periodo de gobierno municipal. El continuismo y la reelección es por lo tanto la tendencia política dominante en estas elecciones que han sido cuestionadas primero por la demolición de la autonomía municipal, pero también por la falta de transparencia en el sistema electoral y por la carencia de competencia política, al punto que cada vez más se asemejan a una elección de régimen de partido único. La otra noticia verdaderamente sorpresiva que ha ocurrido en las últimas semanas es que en medio de este anómalo proceso electoral sin propuestas ni candidatos visibles y sin que exista un clima de elección democrática, por lo menos en una veintena de municipios del país se ha generado una protesta interna en el Frente Sandinista en contra de la imposición de candidatos por parte del comandante Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Por primera vez los militantes del FSLN aparecen públicamente demandando democracia interna y que se respete la voluntad popular en ese partido, al menos para seleccionar a sus candidatos. Y la tercera característica de este proceso electoral es el fracaso de la Organización de Estados Americanos en su promesa de brindar garantías de una elección libre y competitiva. A pesar del acuerdo político suscrito entre el gobierno y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, nada ha cambiado para los electores nicaragüenses y no se ha dado un solo paso para fortalecer la institucionalidad democrática y reformar el sistema electoral que sigue controlado por el partido de gobierno. El acuerdo del gobierno y la OEA se concibió en secreto, sin ninguna transparencia, y también está fracasando en secreto. Porque aún si a última hora la OEA enviara una misión a observar las elecciones municipales en las próximas semanas, los tiempos políticos e institucionales están agotados para hacer una reforma que le devuelva credibilidad al sistema electoral. A estas alturas probablemente ni siquiera la presencia del propio Luis Almagro el día de las elecciones podría cambiar la tendencia predominante hacia una abstención aún mayor que la que se produjo en noviembre del año pasado durante la elección nacional y por lo tanto el resultado previsible es otro fraude en el que el Consejo Supremo Electoral anunciará otro récord histórico de participación electoral. Ese es el preámbulo de una elección cuya campaña electoral empieza oficialmente el próximo 21 de septiembre, aunque los resultados ya están predeterminados desde el momento en que colapsó el sistema electoral. Y para analizar más a fondo las tendencias de este proceso y sobre todo sus repercusiones en la organización del poder local y la gestión de los ciudadanos en los municipios, nos acompañan el doctor Manuel Ortega, sociólogo e investigador social, Bayardo Salmerón, también sociólogo especializado en temas municipales. Buenas noches Bayardo, Manuel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué hay detrás de esta propuesta masiva del partido de gobierno buscando la reelección de sus alcaldes? Estamos hablando de 111 candidatos por lo menos de los 153 municipios. ¿Es una necesidad política del FCLN o es un imperativo del modelo de gobierno? A mí me parece que eso corresponde a al menos dos o tres cosas que están detrás de esta decisión. Uno, yo creo que se hace necesario legitimar la reelección como parte del sistema político nicaragüense. Recordemos que si una de las cosas se discutió y debatió mucho era la reelección precisamente por toda la vieja experiencia que hemos tenido de gobiernos que entran y buscan la continuidad permanentemente. A lo más que habíamos llegado había sido que en el caso de la constitución del tiempo y la revolución hubiera la posibilidad a nivel nacional de tener elecciones pero no consecutivas, no el periodo siguiente al periodo que se había ejercido. Pero eso se estableció en la reforma del 95, la reelección no consecutiva. Sí, pero ya de antemano había sido el gran debate en tiempo de la revolución, había sido un gran debate precisamente porque rompía, digamos, con la cultura que se había impuesto en tiempo de Somoza. El volver a legitimar y cambiar esa reforma forma parte de este proceso. Acordémonos además que se requiere una cierta lógica de legitimación en el sentido de que cuando se introdujo la reelección indefinida, quienes pidieron la reelección indefinida fue el comandante Daniel Ortega y alcaldes. Por lo tanto, no sería consecuente con que en estas elecciones de pronto no hubiera buscándose alcaldes reeligiéndose. Y el tercer elemento que me parece que juega en todo esto es el hecho de que la reelección indefinida para alcaldes en el caso de Nicaragua implica también, igual que en otros contextos, el hecho de que se reconoce que estos alcaldes ya se han alineado a un proyecto político anterior, no hay peligro de que ninguno de ellos se salga de esa línea y por lo tanto da también confianza al nivel central, de que efectivamente el municipio como visto como parte de un proyecto político general no sufre ningún problema o no hay peligro de que desafíe ese proyecto político. La figura del alcalde se proyecta cada vez más como un delegado del gobierno central. Pero en algunos casos, ¿cómo impacta eso en una localidad cuando la misma persona ha estado al frente del gobierno local una, dos, tres y hasta cuatro veces? Alguna gente dice que algunos lo están haciendo bien. Yo complementaría, antes de responderte directamente a tu pregunta, complementaría lo dicho por Manuel, no hay relevo generacional. El relevo generacional implica creación también de capacidades en quienes te van a relevar en determinado cargo o en determinada política o estrategia. En este caso, el Frente Sandinista con eso lo que revela es la ausencia de una política de relevo generacional, una política que está concentrada fundamentalmente en la cúpula y por lo tanto lo que revela este asunto es esa gran debilidad. Pero la vicepresidenta Rosario Murillo ha promovido, digamos, una proyección de nuevas fuerzas jóvenes de la juventud sandinista que ocupan algunas posiciones importantes. El caso más visible, por ejemplo, es el de Fidel Moreno, que es el alcalde de facto de Managua. Pero Fidel Moreno no es producto de una política educativa interna dentro del Frente, al igual que el resto de los jóvenes que generalmente los ponen detrás en las tarimas. Esta es una promoción publicitaria. Ahora, el impacto que tiene a nivel local es significativo en el sentido siguiente, ¿no? De que se arriesgan a que haya un agotamiento, se puede decir, del apoyo de la población local, más aún cuando se conocen los riesgos y debilidades que cada uno de los alcaldes que se están reeligiendo, se están proponiendo a la reelección de los riesgos que ellos tienen y que ya son conocidos por la población. Veamos ahora lo que dicen algunos sandinistas que han protestado por el proceso de selección de sus candidatos en lugares como Masaya, Chinandega, Corinto, Malpaisío, San Juan de Río Coco y otros municipios. Este es el testimonio que brindaron en este programa y en esta noche. Hoy vamos a la calle de Masaya a exigir, a exigir que nos cambie el candidato. No es Orlando Novera el candidato de Masaya. Hermanos y hermanas, vamos a refugiar esta disposición. Llegó una llamada, como eso a las 3 y 40 minutos, que si nosotros salíamos a marcha, caíamos todos presos. Entonces, venimos nosotros y dijimos, o sea, no es que queremos pleito entre nosotros mismos. Somos nuestro frente de San Diniz, FSLN. No queremos pleito con nadie porque somos los mismos, del mismo partido. Entonces, queremos hacerlo pasiblemente. No lo vamos a mover de aquí, está bien, correcto. Pero sí, no queremos más a Orlando Noguera como alcalde. Compañera Rosario, yo escuché el comunicado y dijo que había sido una encuesta que donde el pueblo fue que escogió. Y creo que no fue así. Nosotros ya estamos hartos, como sandinistas que somos, estamos hartos de que se siga haciendo siempre lo mismo. Ya no queremos más dedazo. Queremos que realmente se escuche la voz del pueblo. La mayoría del pueblo no está de acuerdo. Todos estamos conscientes de que hay gente que estaba reclamando porque están señalados innumerables veces por actos de corrupción, mentiras y engaños y la gente no los quiere más. Efectivamente hubieron encuestas, pero sentimos de que el secretario político de aquí, de Niquinomo, las manipuló porque solamente donde estaban los barrios de ellos, los allegados a ellos, fueron encuestas a la gente. Es que nosotros somos militantes, pero nosotros tenemos autonomía. La mayor parte de militantes sandinistas nos preparamos, somos estudiados y no nos van a imponer candidatos. El hecho que yo sea del partido y que me impongan un candidato yo ahí, esa disciplina no va conmigo. Porque entonces, si hablamos de democracia, porque Chávez lo decía, el comandante Hugo Chávez, más que protagonismo, decía la democracia debe ser algo más protagonista. Y aquí no se está practicando. Entonces, ¿de qué democracia hablan si no elegís ni un candidato? Los imponen. Las personas que están representando las autoridades del Frente Sandinista en Masaya, haciendo mención del Chavo, él pudo haberle dicho y pasado una información ahí arriba a la secretaría, falsa, de que se hizo una encuesta. Como se rumuró, hubo rumores de que hubo una encuesta en Pancasán, en Siete Esquinas, y tal encuesta no hubo. Así que eso es mentira, esa información fue falsa. Se la pasaron a la compañera falsa. Nosotros somos los pobladores, nosotros somos la base sandinista, y nosotros decimos, no hubo una encuesta, no hubo tal encuesta. Al menos en la ciudad de Chinandega, nosotros monitoreamos, y no solo yo, todos los grupos que nos acompañaban, y por ningún lado vimos la encuesta, aunque el Congreso mandata una consulta popular a través de una encuesta para la selección de los candidatos. Pero el procedimiento no fue correcto, no hay resultados, no se han presentado, y no nos llamaron para decirnos, estos son los datos, y te ponen a los candidatos. Ya el día de ayer, oficialmente ya los presentaron, que ellos son. Entonces nosotros estamos en total desacuerdo. La elección de candidatos a través de la encuesta nació viciada. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que si iba a ser a través de las encuestas, se tenía que llegar a los municipios a hacer una asamblea de los militantes del frente, donde los militantes propusieran a 3, 4, 5, 6 candidatos, y que posteriormente fueran incluidos en las encuestas, y que llegaran los encuestadores a encuestar al pueblo, y que ahí se decidiera quién era el ganador. En este caso, nosotros queríamos que así fuesen, pero sucedió lo contrario. En las primeras veces que llegaron unas encuestas a Corinto, el que andaba dirigiendo a las encuestadoras es el actual alcalde. Entonces, estas nacieron viciadas, fueron dirigidas, y entonces la población y la militancia no tienen ninguna credibilidad sobre esa encuesta. Es que a los militantes no nos han tomado en cuenta, y ese es el error garrafal que tiene el partido del Frente Sandinista, que los que dimos parte de la vida por nuestro partido del Frente Sandinista son los que nos han olvidado en primer lugar, y en segundo lugar, que cuando uno los busca es rareza que le digan sí. Antes hubo primaria, incluso se hacían votaciones, se hacían centros de votaciones, o juntas receptores de voto, con sus puestos de mando, esas cosas, y el que se iba a lanzar, se lanzaba así a su campaña, y después venía la votación. Era bien participativo. Ahora es diferente, porque la gente ya está apática, incluso de la misma manera de que actúa el partido como tal, pues no tiene ni oportunidad. Lo único que nosotros queríamos en este programa, es como decía la compañera, decirle al comandante Daniel Ortega, nuestro compañero comandante, nuestro secretario general del partido, y a la compañera Rosario Murillo, que por favor revisen a Malpaisillo, porque sabes que es un bastión sandinista, ellos lo saben perfectamente bien. Y que realmente nosotros estamos aquí, porque nos ha dolido muchísimo, muchísimo, que esos militantes históricos, esos compañeros que nos han dado la mano en este trabajo que hemos realizado como equipo, y los estamos traicionando. Porque la verdad, ellos quieren un cambio, realmente quieren cambio. Ya no quieren al compañero, por así decirlo, Enrique Gómez, en la alcaldía. Por favor revisen esas encuestas. También. ¿O qué está pasando? Pues, porque nos sentimos irrespetados, como sandinistas que somos, nos sentimos irrespetados, porque no se está realmente tomando las decisiones, que después del congreso sandinista que hubo, la compañera Rosario dijo que se iba a respetar el proceso de selección de candidatos y candidatas, que eran las encuestas. El pueblo está decidido a no votar. Si no se reversiera esta situación que está pasando en Somotillo, el pueblo dice que no va a votar. Prefieren, pues, que gane cualquiera, pero no vota. Por eso nosotros confiamos, esperamos, le pido a la compañera Rosario Murillo, al comandante Daniel Ortega, que por favor escuche el clamor del pueblo de Somotillo, porque nosotros no andamos únicamente solo por los secretarios políticos, andamos por el pueblo, y nosotros somos los que los movilizamos en las comarcas, en las comunidades, para pedir el voto sandinista, y la gente no acepta esta candidatura, de esta fórmula que tenemos ahorita. Eso es lo que dicen algunos militantes sandinistas. Manuel, han protestado, han apelado al comandante Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. Sin embargo, no se ha producido ningún cambio. Quedaron los que fueron nominados. ¿Cómo interpreta estas manifestaciones públicas, de gente que dice, no estamos de acuerdo con la selección de candidatos, aquí no se está respetando la voluntad popular? Bueno, yo creo que la reelección, lo que genera precisamente, es un rechazo de sectores importantes, a nivel interno del sandinismo, pero fuera también de él. La idea fundamental aquí, es que estamos frente a un partido, que está poniendo tapones, a cualquier carrera política, de otros que aspiran, a ocupar esos cargos, pero que no pueden ocuparlos, porque hay alguien que se está religiendo, permanentemente. Y esto genera, por lo tanto, una presión en los partidos. La otra cosa que hay detrás de esto, es que no es la primera vez. Yo me acuerdo en 2012, hubo una serie de protestas también, tal vez no tantas, ni tan públicas, como las que se están viendo ahora. Pero de alguna manera reflejan ya, que hay un sector en el partido, que no está de acuerdo con este tipo de cosas, sobre todo cuando desconfía del método, que se está utilizando, o de la encuesta, o considera que es un dedazo puro. Pues, es decir, que por encima de cualquier otra consideración, incluso, hay señalamientos claros, de que el desempeño, de la persona que se realige, no ha sido el mejor. Incluso hay algunos casos, en donde se habla, de que ha habido, incluso, signos de corrupción, como el caso de Ciudad Sandino. Sin embargo, se está religiendo. Esta situación, lo que está provocando, es que, a nivel interno del partido, empiece a generarse, la demanda, de una democratización interna, de la búsqueda, de otros métodos, no han funcionado las primarias, pero de otros métodos, en donde, realmente, la militancia, sienta, que están siendo tomados en cuenta, en la definición de candidatura, en su partido. Este reclamo, sobrevive la campaña electoral, o será sofocado, en el momento, en que, los votantes sandinistas, sean convocados a votar. Alguna gente ha dicho, no vamos a votar, pero a la hora de la hora, siendo un votante disciplinado, va a desafiar al partido, dejando de participar, en las urnas, ¿tiene esto, otro tipo de trascendencia, a mediano plazo? Yo diría, que están siendo sofocados, y eso por los intereses inmediatos, que la militancia tiene, a nivel local. Sin embargo, habría que considerar, criterios, más a fondo, en este asunto. Ya lo mencionó Manuel, falta la democracia interna, y de esto, la población nicaragüense, y especialmente, la militancia, debe estar consciente, pues, evaluar, hasta qué punto, existe la democracia interna. Yo agregaría, esto, lo siguiente, ¿no? El famoso poder ciudadano, ¿qué poder tiene, un militante, dentro de su partido, para proponer, y para que, se tome en cuenta, su capacidad de decisión? Ese cuestionamiento a fondo, me parece que la militancia, se lo tiene que hacer, y que para futuro, si es que están pensando, en un partido, con una democracia interna, bien establecida, este criterio, se debe tomar en cuenta, hasta qué punto, existe, en este momento, el poder de decisión, el poder ciudadano, y hasta qué punto, la militancia, en este momento, se encuentre en capacidad, de llevar a cabo eso, al interior del, frente sandinista. Hay dos cuestiones, fundamentales, sobre este proceso, que han estado, en la discusión, una, el tema de la transparencia, de la demanda, de una reforma, al consejo supremo electoral, que no se hizo, y que evidentemente, no hay voluntad política, para hacerla, y la otra, es el tema, de la competitividad, es decir, en la elección nacional, última, fueron excluidos, una alianza política, de participar, lo que entonces, era la alianza, ahora un sector, de esta alianza, constituido como ciudadanos, por la libertad, está inscrito, y va a participar, por el otro lado, está el PLC, que es señalado, de colaboracionista, con el gobierno, y otros partidos, la pregunta es, hay competencia electoral, es realmente, esta una elección, competitiva. Mi opinión personal, es que no lo hay, y la razón, es muy simple, no ha cambiado nada, con relación, a las elecciones anteriores, es decir, los cambios, que se habían pedido, no han ocurrido, estamos, todavía, frente a un aparato electoral, que no brinda confianza, al menos, a un sector de electores, estamos, por otro lado, con mecanismos, poco transparentes, en términos, incluso, de los procedimientos, y la forma, y la forma, en que se administra el proceso, y por otro lado, me parece, que tampoco, los propios partidos, han tenido, y tienen la capacidad, de defender, el voto ciudadano, es decir, yo creo, que una de las deudas, grandes, de los partidos políticos, en todo esto, por lo que, se ha generado, desconfianza, en la población, y eso ha llevado, a una mayor abstención, es de que, además, de estos obstáculos, institucionales, que están montados, digamos, en el sistema mismo, está por el otro lado, la desconfianza, de si los partidos, que llegan allí, efectivamente, son capaces, de defender el voto, y esto es parte, de la competitividad, yo puedo tener, un buen candidato, pero si ese candidato, no, tiene garantizado, que los votos, van a ser defendidos, la competitividad, desaparece, entonces, en este sentido, no parece, haber, mayores cambios, en estas elecciones, de las que hemos tenido, en los procesos anteriores. ¿Qué alternativas, tienen los movimientos sociales, las organizaciones, no políticas, que no tienen candidatos, en una elección, pero que usualmente, quieren promover, una agenda de cambio, y quieren influir, en las diferentes fuerzas, ya sea, las oficiales, algunos quieren influir, en los candidatos, del FCLN, otros quieren influir, en los candidatos, opositores, o que no son, del FCLN, están involucrados, en esta elección, como ha ocurrido, en anteriores elecciones locales. Excelente pregunta, diría yo, y me parece, de que, es una buena oportunidad, aunque no, de solución inmediata, pero si, de mediano, y largo plazo. las organizaciones sociales, a nivel de municipio, deben adquirir, capacidades, para poder desarrollar, su propia autonomía, ante una situación, como esta. ¿Por qué? Porque el gobierno central, impone su agenda, a nivel local, y ellos deben, tener la suficiente capacidad, como para decir, estos puntos, son válidos, para mi municipio, pero sin embargo, tales y tales, otros puntos, que son esenciales, para el desarrollo del municipio, nosotros, con nuestras propias capacidades, lo vamos a buscar, vamos a buscar, la manera de como, se lleve, se haga realidad, pero para ello, hay que reconocer, tenemos que desarrollar, capacidades, para que localmente, puedan implementar, su propia agenda de desarrollo. ¿Se puede hacer eso, al margen de ese sistema, que mencionaste, del poder ciudadano, de los gabinetes, de la familia, de la línea de ordeno, y de mando, de nivel central, con los municipios, es decir, hay espacio, en los municipios, para una autonomía, fuera de la autonomía municipal, que ha sido liquidada, digamos, por la vía institucional. Yo diría, que con dificultad, pero hay espacio, las dificultades, generalmente, la pone, en el mismo frente, cuando, por experiencia, también, misma, de las organizaciones, que tratan de implementar, alguna alternativa, a nivel local, si no pasas, por la entrevista, que tienes con el secretario político, no tienes autorización, y si acaso, se lleva a cabo, alguna actividad, en función de levantar, una alternativa propia, del municipio, a su militancia, le dicen, que no, que no vaya, entonces, ese temor, es el que hay que superar, también localmente, y también, la autoestima local, desde el punto de vista político, se tiene que desarrollar, lo resumo, en desarrollar capacidades locales, para que cada municipio, y la población organizada, de cada municipio, pueda imponer su agenda, a nivel local. Ahora, yo en términos, perdón, en este tema, de incidencia, digamos, en las agendas locales, yo creo que, efectivamente, hay un cierto espacio, pero, yo no, no veo, tanto espacio, debido a que, todo proceso, de incidencia, en elecciones, pasa por, la utilidad, del voto, y lo que ha estado, en cuestionamiento, durante todo este periodo, es si el voto, realmente, es útil, si el voto vale, y, si el voto, por lo tanto, sirve, para pasar cuentas, para elegir, opciones, que el ciudadano, cree, que son las mejores, para él, cuando se tiene, dudas, de que eso ocurra, los procesos, de incidencia, y los procesos, incluso, de interés, de la ciudadanía, de buscar incidir, en los candidatos, se reduce. Ahora, la elección, la campaña electoral, empieza el 21 de septiembre, no sé, si habrá, algún cambio, visible, de esta fecha, a, entonces, y en las próximas semanas, es esta, una elección, que va, a lograr, o esta campaña electoral, va a lograr, acaso, devolverle, el interés, a la gente, a participar, y a votar, o se repetirá, un fenómeno, como el que tuvimos, en noviembre, del año pasado. Permitidme, señalar lo siguiente, actualmente, de acuerdo, a las elecciones, últimas, que hubo, a nivel municipal, el frente sandinista, de gobierno, ¿no?, controla, 134, de los 154, municipios, eso significa, que hay 20 municipios, que, en los cuales, no gobierna, el frente sandinista, aquí, me parece, que hay una situación, muy particular, porque el reto, que tienen, esos gobiernos municipales, esos 20 gobiernos municipales, es como se mantienen, a pesar, de todos, los efectos negativos, se puede decir, del sistema electoral, allí, hay una cuestión, que hay que advertir, y que hay que, que, no sé qué palabra utilizar, alertar, a esos partidos políticos, que están en estos 20 municipios, pero si estas elecciones, son menos competitivas, que las últimas elecciones municipales, que es lo previsible, que el frente sandinista, va a gobernar, un mayor número, de municipios, más allá, de esos 130 y pico, que mencionaste, pues sí, es posible, ¿no?, pero yo lo dudo, porque también, la población local, estaba consciente, ¿no?, de que su gobierno local, en ese entonces, que no era del gobierno sandinista, tenía muchos obstáculos, inducidos, ¿ves?, y no es porque, haya existido, falta de voluntad, de esos partidos políticos, de gobernar correctamente, en esos municipios. Yo sobre este tema, Carlos Fernando, históricamente, recuerdo, como las elecciones municipales, siempre han tenido, menos votantes, que las elecciones nacionales, primer punto, segundo punto, con todos estos problemas, que hemos señalado, del sistema electoral, con el problema, de que, no hay, al menos hasta ahora, ningún tipo de garantía, ni siquiera, de observación electoral, externa, ¿no?, y eso no significa, que ese sea un factor decisivo, porque hemos tenido elecciones, con observación, y ha habido fraude, ¿verdad?, ese no es un factor, por lo tanto, decisivo, sin embargo, juega, en el proceso electoral, me parece, por lo tanto, que la tendencia, que uno puede prever, para estas elecciones municipales, es a una, mucha mayor abstención, incluso, que la última elección, del 2016. Tiene posibilidades, la sociedad civil, las instituciones independientes, las organizaciones, de observación electoral, nacionales, que están excluidas, del sistema, como, ética y transparencia, no sé si PADE, todavía observe elecciones, el grupo panorama electoral, de documentar, o de certificar, la magnitud, de esa abstención, que podría convertirse, en otro fraude, es decir, fraude, es que no se cuentan, adecuadamente, los votos, y si la gente no vota, y el Consejo Supremo Electoral, dice que hay otra participación, histórica, como lo dijo en noviembre, eso es un fraude. A mí me parece, que ese es un reto interesante, para estos organismos, de observación, el poder, en determinado momento, desarrollar una metodología, que permitiera, tener una idea, mucho más clara, de a cuánto llega, la extensión, frente a, la incredulidad, que tenemos, todos los ciudadanos, de que los datos, del Consejo Electoral, sean ciertos. Gracias Manuel Ortega, Bayardo Salmerón, mañana, en confidencial.com.ni, les brindaremos, la información completa, sobre, la tendencia, a la reelección, en esta elección municipal, del 5 de noviembre. Gracias por ver este video, si les interesa conocer más, sobre el periodismo independiente, que realizamos, los invitamos a suscribirse, a este canal, para recibir, todos los reportajes, y entrevistas, de esta semana, esta noche, y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!